Muy buena gente, antes de empezar recordad que hoy es jueves así que vamos a estar en directo jugando Básicamente os podéis pasar a preguntar sobre lo que queráis, sobre el Naruto, sobre lo que sea básicamente O simplemente a charlar o a verme jugar, así que recordad que hoy es muchísimo simplemente pasándoos por los directos Tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv barra que hace sinigrate, no me enrollo más Podéis venir ahora y luego ver el vídeo o podéis ver el vídeo y venir en cuanto terminéis Pero una cosa está clara, tenéis que venir, así que pasaos, nos vemos ahora mismo, hasta luego Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de información La verdad es que hay cosas que se han filtrado bastante interesantes Así que vamos a retrasar un poquito los vídeos que supongo que vendrán mañana pasado y al otro De PvP, que el de PvP será como vídeo extra, lo tendréis a las 9, pero tenéis el análisis de Paint Endo pendiente El análisis de Shikamaru y el análisis de Dasuma Pero básicamente quedan viernes, sábado y domingo como vídeo normal Así que tendréis un análisis cada uno de estos días De hecho pondré una entrevista, una entrevista, una encuesta por Twitter por favor para que sepáis O que elijáis cuál va a ser el primer análisis que vamos a hacer Así que, repito, tendréis mi Twitter en la descripción, no tenéis nada más que entrar y buscar mis últimos tweets Y ahí tendréis una encuesta para saber qué personaje queréis que haga su análisis primero Si Shikamaru, si Paint o si Edo Asuma Pero hoy venimos a hablar de algo que se ha filtrado, de algo que han enseñado los dickers de Naruto Blazing Relacionado con la V-Jump La V-Jump es una revista, si no recuerdo mal, mensual Japonesa En la cual van saliendo noticias, van saliendo información sobre los distintos juegos relacionados con los gachas Vinculados, por así decir, a la V-Jump Por ahí estaría el Dokkan, por ahí estaría... Creo que también está el Bleach, si no tengo mal entendido Aunque bueno, no lo tengo de todo claro Pero creo que sí que había información de Bleach Pero lo que más nos interesa, hay información tanto de Naruto Blazing como de Naruto Cross Boruto De Naruto Cross Boruto ya se ha filtrado algo, os lo menciono por encima Básicamente se ha filtrado la siguiente carta que va a salir, el siguiente ninja Que va a ser Danzo, me interesa más bien poco Pero bueno, nuevo ninja, lo cual se traduce en Shinovites Que me he gastado prácticamente, bueno me he gastado todas, ya lo sabéis En el último banner de Madara, así que me hacen falta nuevas Shinovites Pero básicamente un nuevo ninja, sin más Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a las noticias que nos importan Naruto Blazing Se ha filtrado el banner O no el banner exactamente, porque de eso vamos a hacer un poco de especulación Vamos a ver cómo fue el banner de cumpleaños de Naruto Se ha filtrado algunas de las cartas que van a aparecer en el banner de cumpleaños de Sasuke Recordad que el cumpleaños de Sasuke es el 25 de julio, quedan 5 días para el 23 Perdón, voy a mirarlo por si acaso, que siempre me lío Pero vamos, juraría que es el 23 de julio, quedan 5 días para el cumpleaños de Sasuke Y la verdad es que no puede venir en un momento más inoportuno El aniversario es también dentro de nada, en agosto, recordadlo Y que nos pongan el aniversario de Sasuke el día 23 de julio Cuando queda una semanita, cuando llegue ese día para agosto Pues la verdad es que es un poco de mala hostia Así que siento que, bueno, Sasuke nació ese día, ¿no? Así que es lo que hay, si queremos celebrar el cumpleaños de Sasuke Tiene que ser ese día, barra esa semana Así que es lo que hay Pero vamos a hablar sobre lo que nos vamos a encontrar Vamos a hablar sobre lo que puede traer Y sobre todo vamos a, repito, especular sobre lo que podría ser ese banner Si es exactamente igual al cumpleaños de Naruto Porque, obviamente, para la gente que a lo mejor no lleve jugando mucho tiempo al juego Habrá vivido cumpleaños dentro del juego Habrá vivido cumpleaños desde el de Karin Que básicamente te dicen ¡No, es el cumpleaños de Karin! Toma, 5 perlas Desde el de Killer Bee, que creo que hicieron lo mismo O hasta el de Kushina, que básicamente también derió 5 perlas Pero, además, salió un personaje como tal Salió Kushina en un banner totalmente normal Una Kushina nueva, que bueno, simplemente imagino que lo harían para combinarlo O para simplemente celebrarlo de este modo Pero, básicamente, hay cumpleaños especiales Como puede ser el cumpleaños de Kakashi Que tuvo su propio banner Que no era la gran cosa Pero, bueno, tenía el cumpleaños de... el banner de cumpleaños de Kakashi Y teníamos también el banner de cumpleaños de Idara Que, de nuevo, también era un banner cuestionablemente bueno Habría que cuestionarlo bastante Porque no creo que fuese un banner decente Pero, bueno, que hay cumpleaños los cuales la celebración no son simplemente que nos lleguen 5 perlas a la box Que, ojo, también las traen Pero eso es algo extra y no es lo importante aquí En el cumpleaños de Naruto pasó algo bastante interesante Que es que nos pusieron un banner Ahora os lo enseñaré dentro de poquito En el cual tendríamos un raid de dorado boosteado Tal y como hemos tenido en los últimos banners de PvP En los cuales teníamos un 20% de dorado Si se respetan los raids Tendríamos que tener mínimo 2 dorados en cada multi Puede pasar, puede no pasar Pero, bueno, son los porcentajes Puede ocurrir, puede no ocurrir Es lo que hay Pero, básicamente, teníamos un raid de dorado bastante potenciado Pero no solo eso En los banners de PvP teníamos eso Pero, aparte, teníamos todos los personajes de Blazing Bass Y también personajes estándar, normales Lo cual es algo que molesta, ¿no? Si tú tiras un banner de Blazing Bass Pues, básicamente, quieres personajes de Blazing Bass Por norma general Siempre, de vez en cuando, te puede salir alguna carta que no tenías O algún dupe de otra carta Que no es un personaje de Blazing Bass Que te puede venir bien Pero, por norma general, repito No es lo que buscamos Pero, ¿qué es lo que pasó en este banner del cumpleaños de Naruto? Teníamos un 20% de dorado Y todos los dorados que salían Todos, absolutamente todos Eran Naruto Es decir Hacían una criba Cogían a todos los Naruto del juego Y los metían en ese banner ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, estaba el Naruto Skill Fake Gold Sí, estaba ese Naruto Skill Fake Gold Que me tocó un par de veces Si no recuerdo mal El Naruto Heart El primero del juego El Naruto Body El del primer Rasengan del juego Pero También estaba Por ahí El Naruto Six Path Y estaba por ahí, sobre todo El Naruto Final Valley ¿Y qué es lo que pasa? Que si Los dorados que te pueden salir Son 14 Por poner un número Porque hay a lo mejor 14, 13 10 No sé exactamente cuántos Naruto Hay dentro del juego a día de hoy A día de hoy hay más De los que había en su día Pero bueno Básicamente Tienes una gran posibilidad De conseguir a los personajes Que te faltan Así que Haciendo como que va a salir Exactamente el mismo banner De Sasuke No Luego lo veremos Repito Veremos sus características y demás Vamos a ver Cuáles son los personajes Que se han filtrado ya Que van a aparecer Y básicamente serían los que Os voy a poner ahora mismo Por pantalla Os lo voy a poner por aquí Por la Por la izquierda De vuestras pantallas Y ahí tenemos arriba del todo A nuestro querido Sasuke Rine Que es una auténtica bestia Para mí sigue siendo Una de las mejores Cartas Wisdom del juego A mí me sigue encantando Utilizarla Un daño muy bestia Un stun bastante potente Sleep damage con el Jutsu Muy pero que muy bueno Y obviamente con Limit Break Es una auténtica bestia Luego teníamos por ahí Un poquito más abajo Al Sasuke Shinden Al Sasuke de Eh ¿Cómo llamarlo? Sí Al Sasuke de las novelas de Sasuke En la cual conocía A Soku Ro Etcétera Y teníamos un arco Bastante interesante De los viajes de Sasuke Que estaba bastante Bastante guay Pero no es Bajo mi punto de vista Y obviamente No lo es realmente De las mejores cartas Que podrían estar en este banner Pero fijaos En las otras dos Tenemos A Sasuke Final Valley Allá abajo Del todo Y tenemos al Sasuke Dual ¿Qué es lo que pasa? Pues que es un buen banner Simplemente porque Vamos a tener estos promoted Pero Imaginaos Que aparte de tener estos promoted Tenemos exactamente El mismo banner Exactamente El mismo banner Que tuvimos en su día Con el cumpleaños De Naruto Os lo voy a enseñar un segundo Voy a poner ahora Os voy a poner En la otra pantalla Y os voy a enseñar El vídeo Que hubo en su día Fijaos Este fatídico banner En el que me estampé 15 millones de veces ¿Fue en este? No sé si fue en este Creo que sí Porque me cabreé mucho Porque tiré muchas perlas A este banner Buscando a Hashirama Y no me salió Y estuve las perlas justas Para tirar un full steps Al cumpleaños de Naruto Y creo que en este momento Tampoco me salió Pero vamos Que eso no es lo que importa Y os voy a dejar Al que hace el pasado Que hable un poquito Del banner Vaya Así que me voy a caer En un segundo Vamos a dejarle hablar 5 y 20 de la tarde Banner de Naruto Había dicho en el Novedades de Japón Que es mejor Tirar al Uchiha Y Y Tirar al Uchiha Y Senyu Han puesto A Naruto Aniversario Aquí Mirad este banner Pero que es esto Solo dura un día Solo dura un día 20% De dorado En este momento Teníamos 11 dorados Posibles Solo 11 Dorados Posibles Con un 20% De dorado Era una probabilidad Absurdamente alta Aparte de los steps Los cuales mencionaremos Ahora dentro de muy poquito Los mencionará el cace del pasado Aparte de los steps Que teníamos disponibles Como tal En los cuales Algunos de ellos Nos aseguraban Una carta Barra Blazing Festival Barra personaje de Limit Break Barra personaje Dorado Como tal De 5 estrellas De que tiene Awakened a 6 Pero básicamente Fijaos Por favor que hace el pasado ¿Puedes dejar de mover esto? Vale perfecto Tenemos al primero Naruto Naruto Asafren Naruto Proof of Bonds No me acuerdo que ponía aquí Básicamente es el Naruto de last Bueno Al fin y al cabo están todos los Naruto Pero vaya Vamos a hacer un pequeño repaso El Naruto este Es el Naruto Six Path Naruto Uzumaki Este es el Naruto KCM2 Aquí tenemos al Naruto KCM1 Naruto Sage Este es el Rotuto Este es el Y estos ya empiezan a ser Narutos bastante Bastante Mediocres Sobre todo este El Naruto Wisdom Es el primer Naruto Si pueden que salió Si no recuerdo mal Destiny Este es el Fake Gold Este es el Fake Gold Esta es la pequeña putada De que podía salir este Naruto Pero creo Que Sasuke's Fake Gold No hay Así que sería un punto a favor Para el banner de Sasuke Si es que repito Utiliza esta estructura Vaya Y luego tendríamos El Naruto Body Del Rasengan Y el Naruto Heart El primer 6 estrellas Del juego Básicamente repito Unico Fake Gold Este Naruto De aquí Y la verdad es que Todo lo demás Aparte de que hay Algunas cartas muy mediocres Esta, esta, esta Todo lo demás Es bastante jugable Incluso a día de hoy Pero obviamente Lo que importaba Era esto ¿Qué es lo que pasa? Pasará lo mismo Con el banner de Sasuke No sé exactamente No os voy a mentir No sé exactamente Cuántos Sasuke's Hay a día de hoy En el juego Vamos a verlo Un segundo En la enciclopedia Pero básicamente No hay tantos Sasuke's No hay para nada Tantos Sasuke's Imagino que habrá Un número Más o menos similar Obviamente tendríamos Que sumar los últimos Que han salido Pero bueno Tenemos el Sasuke Taka Así que es cierto Que teníamos uno por ahí Tenemos aquí Uff Aquí hay bastantes Sasuke's Niño Aquí hay 1, 2, 3 Sasuke's Niño No, este es de la tienda Tenemos 2 Sasuke's Niño de Summon Luego tenemos por ahí Al Sasuke Taka Justo el que está Antes del Jiraya Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Sasuke Kirin Este también entraría Seguimos bajando Seguimos bajando Sasuke Taka El Body Que también entraría Lástima por este Porque no es la gran cosa Sasuke Sasuke el Wisdom Que este es buenísimo Este Sasuke de aquí Que está al lado de Sasori Y al lado de Noki Eso es una cartaza Este Sasuke Bravery Al lado de Mu Que es bastante mediocre La verdad Pero luego nos pondríamos En Sasuke Bastante más interesantes Como pondría Se repito El Sasuke del aniversario Del primer aniversario Que ya estaría confirmado Porque aparece en esa captura Que os estoy enseñando por ahí Y si seguimos bajando Imagino que este Sasuke Incluso podría entrar El Sasuke del PvP Pero bueno Vamos a pensar que no Porque en el banner de Naruto No entraron personajes De Naruto de PvP No sé si había en su día Creo que sí Sí que había verdad Creo que no me estoy confundiendo Pero vamos Si seguimos bajando Nos podemos encontrar Pues desde el Sasuke Sasuke Shinden Hasta los últimos Saskes Como el Sasuke Final Valley Y el Sasuke Dual ¿Qué es lo que pasa? Yo a este banner No voy a tirar ni de coña Porque ya tengo prácticamente Por no decir que creo Que tengo a todos Los Saskes del juego Absolutamente a todos Incluso si metían A los de PvP Teniendo en cuenta Que me salió hace nada El Sasuke de PvP También en ese banner de PvP Pues es que no tendría Ninguna carta nueva Que sacar de aquí Obviamente algunos dupes Sí que me vendrían bien Pero no tendría nada Que sacar de aquí Pero ¿Qué es lo que pasa? Que si hay personas Que no tienen a estos personajes A estos Saskes Repito Es una auténtica barbaridad Así que voy a dejar Un segundo más Hablando al Sasuke Al Sasuke del pasado Al Kaze del pasado Es una auténtica barbaridad Porque tendríamos Un banner De 5 steps En el cual En el Multi 3 Y en el Multi 5 Nos aseguraban Un Naruto Como tal Por así decir Especial No sé exactamente Que nos aseguraban En el 3 Porque en el 3 Por ejemplo Creo que a mí A ver Este sería El primer Multi Ahí tendríamos Creo que sí Nos aseguraban como tal Un personaje que ha recibido Limit Break No lo sé En fin Quizá nos aseguraban Simplemente Un Naruto Que suba 6 estrellas Pero es que en el último step En el step número 5 Nos aseguraban como tal Un Naruto de Blazing Festival Y eso era muy bueno ¿Qué es lo que puede pasar? Que pongan lo mismo En el banner de Sasuke El banner como tal En su día Repito Si lo respetan Eran un total de 5 steps Por 210 perlas Por ejemplo A mí No me dolería Tirar ese Full steps Si es que lo necesitase Porque tengo bastantes perlas Siempre y cuando Os vayáis a quedar Por encima de 800 Yo creo que no es mala idea Tirar ese banner Si os faltan cartas Pero repito Si os vais a quedar Por encima de 800 ¿Por qué? Porque las cartas Más importantes De dicho banner Es esas que dual Y es esas que Final Valley Van a aparecer seguro Si no os preocupéis Van a aparecer seguro En los banners de aniversario O al menos en banners Más cercanos al aniversario Pero prácticamente seguro Aunque Aunque Si es exactamente El banner Que hicieron En el cumpleaños de Naruto Pero cambiado A personajes de Sasuke Diría que esta es la mejor opción Para conseguirlos Y creo que estaréis todos de acuerdo Porque si tenemos un 20% dorado Y todos los dorados Que salgan Van a ser Saskes Tenéis una gran probabilidad De que en el primer multi Os salga un Sasuke Que queríais Incluso el Sasuke Final Valley Incluso el 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 Sasuke dual Me acuerdo de gente Que tiró al banner De cumpleaños de Naruto Y le salen dos Naruto Y le salen dos Naruto Final Valley En el mismo multi O incluso tres Porque es que las posibilidades Son muy grandes Muy grandes De que salgan Así que Nada No voy a recomendar tirar Lo sigo diciendo A no ser A no ser Es que Es que habría que poner muchos casos Siempre digo lo mismo De No tiréis en esta En este banner A no ser que os falte tal Obviamente Sasuke Final Valley Es una carta que debéis Tener en vuestra cuenta Y este banner Repito Es quizá Una de las mejores opciones Cuando salga Le haremos un análisis exhaustivo Una de las mejores opciones De conseguir A este Sasuke Final Valley De hecho Es muy probable Que si Que cuando llegue este banner Le tire en Kozoshon Recordad que Kozoshon Está muy fuerte Lo vimos hace bastante poquito En los directos Y básicamente Kozoshon Tiene muchas perlas Y le falta Sasuke Final Valley Es posible que este fuese un muy buen banner Para Kozoshon Si es que se respeta Esas Esas directrices Esas características Del banner de Naruto Así que cuando salga ya Confirmaremos que tal está Confirmaremos que tal es Pero aquí tenéis la información Si es igual que el banner de Naruto Es un banner Brutal Pero De nuevo Mentalidad aniversario Gente Si tenéis más de 800 Si os sobran 210 perlas Y aún tenéis más de 800 Podríais tirar Sin Excesivo Punish Pero Cuidado Cuidado porque el aniversario se acerca Y yo Iría con mínimo 800 Para dos full steps Una cada banner Porque sabéis que va a haber dos banners Seguro Pero bueno Esa es mi recomendación Luego cada uno puede hacer lo que quiera Muy posiblemente a este banner Yo tire en mi cuenta secundaria Pero bueno Lo iremos viendo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Dadle un pedazo de like Si es así Recordad que hoy es jueves Así que estaremos en directo Tenéis el enlace en la descripción Twitch.tv Barra Y simplemente a verme jugar Si es que os apetece Así que ahí abajo lo tenéis Nos vemos ahora mismo Hasta luego ¡Gracias! Me gusta ¡Suscríbete al canal!